Santo Tomás de Aquino, Suma de Teología, Tomo I, Cuestión 86. Sobre lo que nuestro entendimiento conoce en las cosas materiales. Ahora hay que tratar sobre lo que nuestro entendimiento conoce en las cosas materiales. Esta cuestión plantea y exige respuesta a cuatro problemas. 1. ¿Conoce o no conoce lo singular? 2. ¿Conoce o no conoce lo infinito? 3. ¿Conoce o no conoce lo contingente? 4. ¿Conoce o no conoce lo futuro? Artículo 1. ¿Nuestro entendimiento conoce o no conoce lo singular? Objeciones por las que parece que nuestro entendimiento conoce lo singular. Quien conoce una proposición también conoce sus términos. Pero nuestro entendimiento conoce la siguiente proposición. Sócrates es hombre, ya que al entendimiento le corresponde formular la proposición. Por lo tanto, nuestro entendimiento conoce lo singular que es Sócrates. Más aún, el entendimiento práctico orienta a la acción, pero los actos se centran en lo singular. Por lo tanto, conoce lo singular. Todavía más, nuestro entendimiento se conoce a sí mismo. El mismo es algo singular. De no ser así, no realizaría ninguna acción, ya que las acciones son propias de los singulares. Por lo tanto, nuestro entendimiento conoce lo singular. Por último, lo que puede una facultad inferior, lo puede la superior, pero el sentido conoce lo singular. Por lo tanto, con mayor motivo el entendimiento. En cambio está lo que dice el filósofo en primero de física, lo universal es conocido por la razón, lo singular, por los sentidos. Solución, hay que decir, nuestro entendimiento no puede conocer primaria y directamente lo singular de las cosas materiales. El porqué de esto radica en que el principio de singularización en las cosas materiales es la materia individual, y nuestro entendimiento, tal como dijimos, conoce abstrayendo la especie inteligible de la materia individual. Lo abstraído de la materia individual es universal. Por eso, nuestro entendimiento directamente no conoce más que lo universal, indirectamente, y como por cierta reflexión, puede conocer lo singular. Porque, como se dijo, incluso después de haber abstraído las especies inteligibles, no puede entender en acto por ellas a no ser volviendo a las representaciones imaginarias en las que entiende las especies inteligibles, como se dice en tercero de ánima. Así, pues, directamente conoce por las especies inteligibles lo universal, indirectamente, lo singular representado en las imágenes. Así es como construye la proposición Sócrates es hombre. Respuesta a las objeciones A la primera hay que decir, es evidente por lo dicho, a la segunda hay que decir, la elección de lo concreto es casi la conclusión de un silogismo del entendimiento práctico. Como se dice en séptimo de ética, de una proposición universal directamente no puede deducirse una conclusión singular a no ser interponiendo una proposición singular. Por eso, el concepto universal del entendimiento práctico no mueve, a no ser por una percepción sensitiva particular, como se dice en tercero de ánima. A la tercera hay que decir, lo singular es ininteligible no en cuanto singular, sino en cuanto que es material, ya que nada es entendido más que inmaterialmente. Por lo tanto, si hay algún ser inmaterial singular, como el entendimiento, no se opone a su inteligibilidad. A la cuarta hay que decir, una facultad superior tiene toda la capacidad de la inferior, pero de un modo más sublime. Por eso, lo que el sentido conoce de forma material y concreta, y en esto consiste el conocimiento directo de lo singular, el entendimiento lo conoce de forma inmaterial y abstracta, y en esto consiste el conocimiento de lo universal. Artículo 2 Objeciones por las que parece que nuestro entendimiento puede conocer lo infinito. Dios sobrepasa todas las realidades infinitas, pero nuestro entendimiento puede conocer a Dios, como dijimos. Por lo tanto, con mayor motivo puede conocer todas las demás realidades infinitas. Más aún, nuestro entendimiento está capacitado para conocer los géneros y las especies, pero las especies de algunos géneros son infinitas, como la de los números, las proposiciones y las figuras. Por lo tanto, nuestro entendimiento puede conocer las realidades infinitas, todavía más. Si un cuerpo no impidiese que otro ocupase su mismo sitio, nada se opondría a que hubiese infinitos cuerpos en el mismo lugar, pero una especie inteligible no impide que simultáneamente haya otra en el mismo entendimiento, ya que se tiene conocimiento habitual de muchas cosas. Por lo tanto, nada impide que nuestro entendimiento tenga ciencia habitual de realidades infinitas. Por último, el entendimiento, al no ser, como dijimos, una facultad de la materia corporal, parece que es una potencia infinita, pero una potencia infinita puede llegar a lo infinito. Por lo tanto, nuestro entendimiento puede conocer lo infinito. En cambio está lo que se dice en primero de física, lo infinito, en cuanto infinito, es desconocido. Solución, hay que decir, como la potencia es proporcionada a su objeto, es necesario que el entendimiento guarde con lo infinito la misma proporción que guarda con su objeto, que es la esencia de lo material, en las cosas materiales no se encuentra lo infinito en acto, sino sólo en potencia, en cuanto que una sucede a la otra, como se dice en tercero física, de este modo, en nuestro entendimiento se encuentra lo infinito también en potencia, en cuanto que percibe una realidad después de otra sin que nunca llegue a entender tantas que no pueda entender más, pero nuestro entendimiento no puede entender lo infinito ni actual ni habitualmente, no actualmente, porque su interacción actual no llega más que a lo que puede ser conocido por una sola especie, pero lo infinito no tiene una sola especie, ya que, de ser así, tendría razón de todo y de perfecto, por lo tanto, no puede ser entendido más que sucesivamente, esto es, una parte después de otra, como se deduce de la definición dada en tercero física, infinito, aquello que, por mucho que se le quite, siempre tiene para ser quitado, por eso, no se le podría conocer en acto a no ser contando todas sus partes, y esto es imposible, por la misma razón, tampoco podemos tener un conocimiento habitual de lo infinito, pues en nosotros el conocimiento habitual proviene de la consideración actual, ya que, como se dice en segundo ética, entendiendo llegamos a ser sabios, por eso, no podemos tener un conocimiento habitual distinto de lo infinito sin haber considerado todas las realidades infinitas enumerándolas conforme se van sucediendo en nuestro conocimiento, y esto es imposible, de este modo, nuestro entendimiento no puede conocer lo infinito ni actual ni habitualmente, sino sólo en potencia, como acabamos de decir. Respuesta a las objeciones A la primera hay que decir, como se dijo, Dios es llamado infinito en cuanto que es forma que no está limitada por ninguna materia, mientras que en las cosas materiales se llama infinito a lo que no tiene límites provenientes de una forma, como la forma es conocida por sí misma, mientras que la materia sin forma es incognoscible, hay que deducir que lo infinito material en sí mismo es desconocido, en cambio, el infinito formal, Dios, es conocido por sí mismo aunque para nosotros no sea desconocido por la incapacidad de nuestro entendimiento, cuya aptitud natural, en la vida terrena, se ordena al conocimiento de las realidades materiales, por eso, en la vida presente no podemos conocer a Dios más que a través de sus efectos materiales, pero en la vida futura, al desaparecer la incapacidad de nuestro entendimiento a causa de la glorificación, podremos ver al mismo Dios en su esencia, aunque sin una comprensión perfecta, a la segunda hay que decir, nuestro entendimiento, por naturaleza, está ordenado al conocimiento de las especies abstrayéndolas de las imágenes, por lo tanto, ni actual ni habitualmente puede conocer las especies de los números o las figuras que no haya imaginado, a no ser en general y en los principios universales, y en esto consiste conocer en potencia y confusamente, a la tercera hay que decir, si dos o más cuerpos ocupasen un mismo lugar, no sería necesario que entraran en él sucesivamente, de modo que la misma sucesión con que entraran sirviera para enumerarlo allí situado, pero las especies inteligibles entran sucesivamente en nuestro entendimiento, ya que no entiende en acto y simultáneamente muchas cosas, de este modo, es necesario que las especies presentes en él sean limitadas y no infinitas, a la cuarta hay que decir, así como nuestro entendimiento, virtualmente, es infinito, así también conoce lo infinito, pues su capacidad es infinita en cuanto que no está limitada por la materia corporal, y conoce lo universal, que, por ser abstraído de la materia individual, no se limita a ningún individuo, sino que, en cuanto tal, se extiende a infinitos individuos. Artículo 3. ¿El entendimiento, conoce o no conoce lo contingente? Objeciones por las que parece que nuestro entendimiento no conoce lo contingente, como se dice en sexto de ética, el entendimiento, la sabiduría y la ciencia no tratan de lo contingente, sino de lo necesario, más aún, como se dice en cuarto de física, lo que a veces es y a veces no, es medido por el tiempo, nuestro entendimiento abstrae del tiempo como de las demás condiciones materiales, como lo propio de las realidades contingentes consiste en que a veces son y a veces no son, parece que lo contingente no sea conocido por el entendimiento, en cambio, toda ciencia está en el entendimiento, pero hay ciencias que tratan lo contingente, como las ciencias morales, que se centran en los actos humanos sometidos a libre albedrío, y también las ciencias naturales, en cuanto que una de sus partes trata de los seres sometidos a generación y corrupción, por lo tanto, el entendimiento conoce lo contingente, solución, hay que decir, lo contingente puede ser considerado de dos maneras, una, en cuanto contingente, otra, en cuanto que en lo contingente hay cierta necesidad, ya que no hay ser tan contingente que en sí mismo no tenga algo de necesario, ejemplo, el hecho de que Sócrates corra, en sí mismo es contingente, pero la relación de la carrera con el movimiento es necesaria, ya que, si Sócrates corre, es necesario que se mueva, las realidades contingentes lo son por parte de la materia, ya que contingente es lo que puede ser y no ser, y la potencia está en la materia, en cambio, la necesidad está en el concepto mismo de forma, por cuanto lo que es consecuencia de la forma se posee necesariamente, pero la materia es el principio de individuación, mientras que la universalidad se obtiene abstrayendo la forma de la materia particular, dijimos que el objeto directo y necesario del entendimiento es lo universal, y el de los sentidos es lo singular, que indirectamente es también de algún modo objeto del entendimiento, como dijimos anteriormente, así, pues, las realidades contingentes, en cuanto contingentes, son conocidas directamente por los sentidos e indirectamente por el entendimiento, en cambio, las nociones universales y necesarias de dichas realidades contingentes son conocidas por el entendimiento, por eso, si se consideran las razones universales de lo conocible, todas las ciencias tienen por objeto lo necesario, si se consideran las cosas en sí mismas, una ciencia tiene por objeto lo necesario, y otra lo contingente, respuesta a las objeciones, está incluida en lo dicho, artículo 4, nuestro entendimiento, conoce o no conoce lo futuro, objeciones por las que parece que nuestro entendimiento conoce lo futuro, nuestro entendimiento conoce por especies inteligibles, que, por abstraer del tiempo y del espacio, pertenecen indistintamente a todo tiempo, pero puede conocer lo presente, por lo tanto, puede conocer lo futuro, más aún, cuando el hombre no controla los sentidos, puede conocer algunas cosas futuras, es el caso de los que sueñan y los que delirian, pero cuando se está privado de los sentidos, es cuando el entendimiento desarrolla más actividad, por lo tanto, en lo que depende de él, el entendimiento puede conocer lo futuro, todavía más, el conocimiento intelectivo del hombre es más eficaz que el conocimiento de cualquier animal, pero hay animales que conocen algunas cosas futuras, como las cornejas, que anuncian, con intermitentes grasnidos, que va a llover, por lo tanto, con mayor motivo el entendimiento humano puede conocer lo futuro, en cambio está lo que se dice en eclesiastes 8, 6 al 7, grande es la aflicción del hombre que ignora lo pasado y por ningún mensajero puede conocer lo futuro, solución, hay que decir, con respecto al conocimiento de lo futuro debemos establecer la misma distinción hecha sobre el conocimiento de lo contingente, pues lo futuro, considerado con relación al tiempo, es singular, lo cual no es conocido por el entendimiento humano más que por reflexión, como dijimos anteriormente, las razones de lo futuro pueden ser universales y perceptibles por el entendimiento y también pueden ser objeto de ciencia, sin embargo, al hablar en general del conocimiento de lo futuro, hay que tener presente que puede ser conocido de dos maneras, una, en sí mismo, otra, en sus causas, en sí mismo lo futuro no puede ser conocido más que por Dios, ante quien está presente todo lo futuro, si bien todavía no se ha dado en el tiempo, ya que su eterna mirada abarca simultáneamente todo el transcurso del tiempo, tal como dijimos anteriormente al estudiar lo referente a la ciencia de Dios, en sus causas, nosotros también podemos conocer lo futuro, y si está de modo que haya de producirse necesariamente, lo conoceremos con certeza científica, como el astrónomo conoce con anticipación la llegada de un eclipse, y si en la mayoría de los casos ha de producirse, podemos conocerlo por conjeturas, más o menos ciertas, según la mayor o menor tendencia de la causa a producir sus efectos. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, el argumento a que él se refiere al conocimiento que se fundamenta en las razones universales de las causas por medio de las cuales es posible conocer lo futuro según el modo de relación que el efecto tiene con su causa, a la segunda hay que decir, como dice Agustín en duodécimo de confesiones, el alma tiene un cierto poder de adivinación que le hace naturalmente capaz de conocer lo futuro, por eso, cuando se sustrae a la acción de los sentidos corporales y de algún modo se concentra en sí misma, participa del conocimiento de lo futuro, esta opinión sería razonable si aceptáramos que el alma conoce las cosas por participación de las ideas eternas, como sostuvieron los platónicos, pues en este caso el alma conocería en virtud de su naturaleza las causas universales de todos los efectos y sería el cuerpo quien se lo impidiese, pero, porque no es este el modo natural de conocer nuestro entendimiento, que, más bien, inicia su intelección en los sentidos, no es propio del alma que conozca lo futuro cuando está privada de los sentidos, sino que se debe al influjo de ciertas causas superiores espirituales o corporales, a causas espirituales se debe el que Dios, por ministerio de los ángeles, ilumine el entendimiento humano y asocie las imágenes para el conocimiento de cualquier cosa futura, también a causas espirituales se debe la conmoción que por influjo del demonio se ve en la fantasía encaminada a presagiar ciertos hechos futuros que los demonios conocen, como dijimos anteriormente, ocurre que el alma humana está mejor dispuesta para recibir ese tipo de influencia de las causas espirituales cuando está desligada de los sentidos, por aproximarse más, en este estado, a las sustancias espirituales, y encontrarse más libre de las inquietudes exteriores, esto mismo sucede por influjo de causas corporales superiores, ya que es evidente que los cuerpos superiores influyen en los inferiores, por eso, cuando las facultades sensitivas ejercen su actividad por órganos corporales, es natural que la fantasía se vea afectada de alguna manera por la acción de los cuerpos celestes, de ahí que, como los cuerpos celestes son causa de muchos sucesos futuros, se formen en la imaginación ciertos indicios de futuros acontecimientos, tales indicios son percibidos mejor de noche y por los que duermen que de día y por los que están despiertos, porque, como se dice, las impresiones que nos llegan de día, fácilmente se desvanecen, mientras que de noche el aire está menos agitado, ya que las noches son más silenciosas, estas impresiones se sienten en el cuerpo por el sueño, ya que los pequeños movimientos interiores son percibidos mejor por los que duermen que por los que están despiertos, estos son los movimientos que producen las representaciones imaginarias por las que se prevé lo futuro, a la tercera hay que decir, los animales no poseen ninguna facultad superior a la fantasía que ordene sus representaciones imaginarias, como sucede en los hombres, que tienen razón, así, la fantasía de los animales responde totalmente al influjo celeste, de este modo, por los movimientos de los animales pueden conocerse mejor que por los de los hombres, regidos por la razón, ciertos acontecimientos futuros, como la lluvia y cosas parecidas, por eso, el filósofo, dice, algunos seres muy ignorantes son los que mejor preven, pues su inteligencia no está afectada por ningún cuidado, sino que está como desierta y vacía de todo, dejándose llevar por el que la guía.